Es muy probable, que no intimidad Te va a dar intimidad Recuerda que con las letras se sigue por el igual Te dicen que eres mediente esta función Y te dicen que siga estos pasos Uno, dominio Dos, simetría Tres puntos de corte Voy a tardar más en escribir los pasos que en hacerlas Cuatro, continuidad Cinco, asíntota Y seis, crecimiento y extremo Y ahora viene la intimidación Dominio todo R Porque las polinómicas son de dominio todo R Dos, simetría Esto lo tengo que explicar porque no lo habéis dado ninguno Hay dos tipos de simetría Simetría par Cuando F de X Es igual a F de menos X En par Cuando F de menos X O F de X es igual a Menos F de menos X Y voy a poner un ejemplo de cada una Observí ¿Qué? El punto 6 Crecimiento y extremo F de X igual a X cuadrado es una función par ¿Por qué? Porque F de menos X es también menos X al cuadrado que es X al cuadrado Es igual Una función par es simétrica Con respecto a la eje Y Es simétrica Si la hago así Ponga Cae encima ¿Vale? Y F de X igual a X al cubo Es impar Porque F de X es igual a menos F de menos X Menos F de menos X sería menos menos X al cubo que al final es X al cubo Es igual Una impar es así Es simétrica respecto a esto Es una cosa así más o menos La tengo más patada Si yo fuera una mujerita viajaría Esto es igual a nuestro Es simétrica Si la hago así Yo la hago así Esto no te va a caer ninguna tampoco Esto te lo he explicado para nada Tú para impar nada Para que sea para impar O todo tiene que ser par los exponentes O todo impar Si no no es par ni impar Entonces no es simétrica No Porque tiene un impar y un par Se fastidia He tardado en explicar ¿Va nada? Vamos Punto de corte Punto de corte no lo calculo porque no me va a dar ganas Punto de corte con el eje X no Cuando es igual a 0 no lo he igualado Porque me fue de Ruffini y yo no sé si va a tener solución Con el eje Y lo voy a calcular Pero es para tonto No se intimide usted X igual a 0 y igual a 4 0,4 Continuidad Las funciones polinómicas Todas son continuas No tengo que hacer nada Asíntota no tiene La Ya voy al final Si te lo digo Lo único que hago Que no son asíntotas Calcular los límites Está dividido a los límites No No Se va Lo de que tendía a hacer Lo de que tiende No, no Pero eso lo dimos Pero en plan no en funciones Solo lo que es y eso ya Vale, vale O mirad esto O vaya que es 13 Más 2 Y Igual a 11 Desde aquí la X 3X es igual a 11 Menos 2 O vaya a reír un minuto 11 menos 2 Y Este que está multiplicando Vamos a dividir Cuando hace un límite de un polinomio Los que tienen grado menor que el máximo No importa Esto Lo taso Pero yo lo paso en conjunto Lo paso en grupo Y ahora Un número grande elevado al cubo Que da un número más grande O más infinito Y un número muy grande pero negativo Elevado al cubo ¿Cuánto da? Negativo o positivo Bueno, negativo Pues ya está Yo lo apunto por aquí Para robarlo Para borrarlo Entonces ¿En qué se parece este límite Una persona que pone en el lavador? ¿En qué esto tiende a subir? 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 ¿A quién? ¿Al móvil? ¿Sí, no? Bueno, el móvil es que tiene más sentido del humor Estas son pausas para que la gente no se intimide Claro Y son A ver, en todas películas Si veáis una película Siempre hay un personaje que es la pausa El descanso ¿Cómo es? ¿Cómo es? Esa la ley en inglés ¿Cómo es? El descanso Es como timón y pumba Siempre hay personajes para que se ríe un poquito Para rebajar la tensión Y ahora viene la parte que mola ¿Vale? El crecimiento es el decrecimiento ¿Usted no sabía derivar? ¿Qué ha habido derivada en física? Nada, nada ¿Pues se ha dicho el adivinoridad? Un número al cuadrado le quita... ¡Ay, ay! Pues eso Con eso ya es suficiente La derivada, ¿cómo es Alejandro? ¿Qué hacería? Le bajo el número y le quito uno 3 Le bajo el 3 Menos el X cuadrado Le bajo el 2 Y el resto Menos 6 Es 2 Y ahora viene... Cuando la derivada es positiva Es que está creciendo Y cuando la derivada es negativa Es cuando está decreciendo ¿Qué función crear la derivada? ¿Eh? Para saber cuando la función sube y baja Para empezar Pero tu móvil la usa un montón de veces ¿Cómo? Que tu móvil la usa La igual a 0 Y ahora tiene que estudiar el signo Como mi amigo Tomás hacía los sábados por la noche ¿Qué hacía mi amigo Tomás? La raya Madre mía Madre mía Anda que como te vea Tomás por el... Por el YouTube Pues yo los de Teja Que si la raya Que si los peguinos Ni diga apellido Esa es una raya en una pizarra ¿Eh? La raya no sabemos lo que hace Y los de Teja es lo mismo Anda lo que piensen Pero cuando lleguen a este video Ya... La raya ¿Eh? El propio Tomás Sabrá que eres tú Así que le haces la raya Por supuesto Por supuesto Si no ha venido ya Después de 10 años Haciendo video ¿Qué habrá ese? Le falta más 3 El 1 El 3 Y el menos 1 ¿Vale? Y ahora lo tengo que sustituir Alejandro El año que viene El 20 de mayo Diga ya terminado Que tengo que hacer selectividad Y vendrás a preguntarme Lo mismo que me va a preguntar ¿Dónde se sustituye el número? En la función En la derivada Para saber que el crecimiento De decremento es la derivada Y tú te has guardado El año que viene Y me dirás Luis Te voy a preguntar Lo que me dijiste Que le iba a preguntar Y yo te diré ¿Qué es x al cuadrado? Efectivamente Menos 5 Sustituye el número En la derivada Menos 1 aquí Queda 3 Sacamos la x Positivo Si es positivo Es creciente Entonces pongo X es Más 1 1 da menos 3 Si es negativo Es decreciente Y en el 3 Decido que es 9 Positivo Creciente Si la función Sube y baja ¿Cómo es aquí? ¿Qué hay aquí? Más Más ¿Y aquí qué hay? Mínimo O x O esta parte Diciendo algo Ya me está xuleando Lo que es Lo que es Es 0 O esto Es 0 O esto Venga Dijo O esto Es que Porque una función puede tener varios máximos No es un máximo absoluto El máximo absoluto es el más grande de todos Y además la función De lo que es un trozo nada más Que al lado de esos puntos es el más alto ¿No? Bueno porque si haces malo mismo hay otro más grande Claro Eso esta función tiene números más grandes Y ahora para dibujarla bien te hace una tablita Pero no hace falta que ponga todos los números Con que tú pongas Yo pongo más infinito y menos infinito Porque no lo pone nadie El profesor Este es más 1 Te voy a poner un 10 O sea que en esa lo único que tengo que hacer es Mhmm Ordenarla y luego hacerla por 5 En ese En ese Sincituye el 0 y el 2 Lo pones así El 0 y el 2 Para 0 da En la función Alejandro En la función da 4 Claro Y para 2 da 11 La otra Como sé yo Que Da 0 Venga X al cuadrado X al cuadrado No pero Yo tengo que ir a lo que es Ya voy Ya voy X al cuadrado Menos Ah no Espera Mira Menos infinito menos infinito es así Y más infinito más infinito es así 0,4 es un máximo Le hago así Y 2,0 es un mínimo En el mínimo me hago así Con la función es Menos 2x al cuadrado Más 200 Todos los 5 primeros pasos nos valió Que paná No me hago así Me hago así El 0 derivado igual a 0 Me hago así Los 2 puntos Y con los límites Ya los tengo dibujados Eh O sea Hay otro tipo de funciones Y de servir Hay 2x Tengo que sustituirlos A la función No.